Clásicón. Yo soy tu tigre, el que te tiene rapidísima. Eskari. El que pasa por el frente tú casi tú le callas herás. Tú sabes que a la tipa le dio pa' mí. Lleno de tatuajes. Dj Adobico. Eso a tu viejo no le va a gustar. El de la mano nervioso. Pero yo sé que tú andas le paras porque está oficial. Soy tu negro, tu papi, tu tigre, tu delincuente que tú quieres, sin importarte lo que diga la gente. Soy tu negro, tu papi, tu tigre, tu delincuente que tú quieres, sin importarte lo que diga la gente. Soy tu negro, tu papi, tu tigre, tu delincuente que tú quieres, sin importarte lo que diga la gente. y tu tigre, tu delincuente que tú quieres sin importarte lo que digas. Yo soy tu tigre, el que te tiene rapidísima. El que pasa por el frente de tu casa y tú le callas atrás. Ya no es tatuaje, que eso a tu Diego no le va a gustar. Pero yo sé que a tu Ana le para porque está asfixiada. Yo sé que te gustó y es por mí tumbao, porque donde llego soy respetao. Porque siempre ando con lo mío enganchao, moviendo el festivo por todos lados. Eso te gusta y te vuelve loca. Tu tigre, tu tigre, tu tigre, tu tigre, tu delincuente que tú quieres sin importarte lo que diga la gente. Yo soy tu tigre, tu tigre, tu delincuente que tú quieres sin importarte lo que diga la gente. Yo soy tu tigre, el que te tiene rapidísima. El que pasa por el frente de tu casa y tú le callas atrás. Ya no es tatuaje, que eso a tu Diego no le va a gustar. Pero yo sé que tu Ana le para porque está asfixiada. Yo soy tu tigre, el que te tiene rapidísima. El que pasa por el frente de tu casa y tú le callas atrás. Ya no es tatuaje, eso a tu Diego no le va a gustar. Pero yo sé que tu Ana le para porque está asfixiada. Escari, tú sabes que a la tipa le dio pa' mí. Ajá. Y yo no la chancé. Uh, díselo. Pero bien. Ajá. Clásico. Con Skari. Soy tu negro, tu papi, tu tigre, tu delincuente que tú quieres sin importarte lo que diga la gente. Yo no la chancé. Ya. Soy tu negro, tu papi, tu tigre, tu delincuente que tú quieres sin importarte lo que diga la gente. Yo no soy tu negro, tu papi, tu tigre, tu delincuente que tú quieres sin importarte lo que diga la gente. Donde viven los verdaderos tigres. DJ Adobe. DJ Adobe. El de la mano nerviosa. Produciendo. Pero bien. Controlando. Skari aquí. Rumble Flow. Controlando la zona. Piénselo. Jajajaja. Saludos, bro. Skari. Clásico. Los tigres. Los tigres. Nacional Memoria.